En el corredor artístico Tomás Chávez Morado se presenta la exposición Fisiología Celular, esculturas y relieves escultóricos del artista Alejandra Cermeño. La exposición conformada con esculturas de gran formato, escala humana y relieves cortados a láser montados a muro. Examinan las formas en las que los seres humanos se interrelacionan y se entrelazan no solo con su propia información genética, sino con todos aquellos eventos sensibles e inteligibles que marcaron su propia existencia individual, familiar y social. Con un enfoque lúdico y subjetivo, la obra se centra en los límites marcados por el cuerpo humano. La perspectiva de la serie es abordada desde la forma humana, tanto externa como interna. La carga simbólica que representa la construcción emocional de la persona retratada está representada con los recubrimientos de las piezas creadas individualmente, insertadas una por una, telas, tejidos y elementos en resina incrustados en las piezas, en el uso específico de los colores y la extensión formal de la pieza. La obra está realizada bajo la técnica de modelado a escala humana, molde live cast, molde de silicón, vaciados en resina, aplicación de color, telas, tejidos e incrustaciones. Los relieves son piezas de madera cortadas en láser y aplicaciones de Japanese Washi Tape, papel, telas y bordados. Esta exposición permanecerá abierta hasta el 24 de abril.